¿Qué es la responsabilidad de los teléfonos? Estoy tranquilo porque tengo mucha fe y mucha confianza en todas las tareas que realizó el equipo, en lo que construimos con Domingo Amaya. Me gustaría soñar con una provincia mejor, una provincia donde todos tengamos futuro, donde todos nos sientamos parte de un Tucumán pujante, vigoroso, donde uno pueda desde la gestión construir alternativas para mucha gente que tal vez hace mucho tiempo no la tuvo o no la tiene, o hoy está absolutamente descreído el sistema. Soñar con la esperanza de que podemos construir entre todos algo mejor. Te diría que en eso no modifico mi forma de ser. Los domingos me despierto normalmente temprano, me imagino calentando el agua, tomando mate, leyendo la gaceta, y jugando con los perros hasta que se despierta la familia que por ahí reñeve, que uno se levanta temprano. Pero iré a votar a las once y cuarto, y después, bueno, tomaremos un café con los dirigentes, y recorreremos alguna escuela. Seguramente nos encontraremos con Domingo Amaya, que acabo de hablar con él. Después que votemos los dos, tomaremos un café. Domingo Amaya, que acabo de hablar con él. Domingo Amaya, que acabo de hablar con él. Domingo Amaya, que acabo de hablar con él.